El Congreso de los Estados Unidos recientemente destituyó a un congresista republicano que ha estado en los titulares por los escándalos que ha protagonizado. George Santos se distinguió por sus repetidas mentiras y ha sido acusado de delitos financieros. Una sanción, una expulsión del Congreso que solo tiene cinco precedentes a lo largo de la historia del Congreso estadounidense. Santos tiene 35 años, hijo de inmigrantes brasileños, había afirmado ser víctima de acoso. ¿Por qué? Porque ha estado en los titulares durante mucho tiempo y hace unas semanas un informe de legisladores tanto republicanos como demócratas encontró evidencia abrumadora de mala conducta por parte de Santos y argumentó que había tratado de explotar fraudulentemente todos los aspectos de su candidatura para su propio beneficio financiero. Santos se declaró no culpable de las acusaciones, por ejemplo, de haber defraudado a sus donantes de campaña. El dinero que recibió de su campaña lo utilizó para realizarse cirugías, por ejemplo, con Botox, para usarlo en el sitio web pornográfico OnlyFans, para realizar fraude con tarjetas de crédito y robo de identidad. Ese legislador también, según lo han dicho los medios y lo confirmó esta investigación, ha mentido sobre su currículo, sobre quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, dónde estudió, qué ha hecho con el dinero, ha sido un escándalo. Mintió casi con todo lo que estaba en su deslumbrante currículo y el dinero que le dieron la gente que lo apoyaba para la campaña lo usó para Botox y para OnlyFans y finalmente fue expulsado del Congreso estadounidense. ¡Gracias!